Andes y parece cumbia mía, mía y la cumbia del amor la cumbia del amor la cumbia del amor la cumbia del amor porque se oye el piso de tu corazón y el mío porque yo se une cuando canta, cuando está contente, cuando tiene frío la cumbia del amor 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 La brisa morina, un carro en tu pared Cuando la brisa soja, de esa forma se quita La cúpula del amor, la cúpula del amor La cúpula del amor, la cúpula del amor Porque se oye el quinto de tu corazón Y el tío porque yo se muere Cuando canta, cuando está conmigo Y cuando quieres, la cúpula del amor La cúpula del amor, la cúpula del amor La cúpula del amor La cúpula del amor, la cúpula del amor ¡Muera, muera, muera! ¡Muera, muera, muera! Vamos a seguir entrenando peticiones para toda esa gente que va a llamar, claro que sí. Vamos a complacer con mucho cariño para nuestros amigos que nos vienen a hacer este rico video con un saludo para ellos. ¡Vamos a entrenarles! La cumbia que nunca pasa de moda, la cumbia que le dio la vuelta al mundo y que ha permanecido en sus corazones por más de 38 años. Si ya me dice, la cumbia está pulsando y dice así. ¡Ven, ven y muevelo cuando quiera! ¡Visa Molina! ¡Van y huevo cuando quiera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!